¿En qué va la reforma tributaria? Porque Gustavo Petro lo escribió en su Twitter, que es como él se comunica, nosotros no sabemos si van a coger los 11 puntos o líneas rojas de las que habló el Partido Liberal, eso es bien importante. Lo cierto es que hoy va a haber reunión, vamos a ver cómo transcurre, si hay acuerdo o no hay acuerdo de lo que llaman ellos las mayorías de las bancadas, porque el Partido Liberal sigue hablando de las líneas rojas del partido con relación a la reforma tributaria. Tiene que ver con la sobre renta líquida a personas naturales, no grabar las pensiones, impuesto al patrimonio y no grabar las pensiones, ya el presidente Petro respondió y ya le explico cómo quedó el tema. regular el tema y mejorar el tema de impuesto al patrimonio para que no sea tan gravoso, deducibilidad de las regalías, zonas francas, a ver qué otro tema estaba entre las líneas rojas, no grabar los alimentos de ninguna clase en la canasta familiar. Las regalías que provienen, las regalías provienen del petróleo, sí señor, sí señor, lo que reciben los municipios del país proviene del petróleo, del petróleo que le gusta tan poquito al doctor Gustavo Petro, pero qué vamos a hacer. No matar la gallina de los huevos de oro a escobazos, no crear nuevas cargas impositivas para la compra de los colombianos por internet, evidentemente pues con este precio del dólar, qué cosa va a estar barata, ninguna. Es lo que ha dicho el Partido Liberal, terminando un comunicado que dice el Partido Liberal colombiano, espero que haya ánimo constructivo en el gobierno nacional y receptividad a las propuestas que hoy se presentan, una reunión ayer larga del Partido Liberal para poder llegar a estas conclusiones, donde hay 14 puntos pero se habla de las líneas rojas que estas ya las había propuesto el presidente César Gaviria, quien ha dicho a su bancada que no hay por qué votar esa reforma tributaria. ¿Qué pasó en las últimas horas? Vaya sorpresa que el presidente Gustavo Petro atendió el tema de las altas pensiones y es que se cae el artículo que planeaba o plantea la posibilidad de impuestos a las altas pensiones en el país. Recordemos que lo que decía la reforma tributaria era que las más altas pensiones del país, las que superan los 10 millones de pesos, pagaran un impuesto cuya tasa de tributación iba a ser progresiva. Se planteaba que en un 1% debían pagar quienes tengan pensión de 11 millones de pesos y hasta el 14% quienes lleguen a tener una pensión de 25 millones de pesos. Eso es lo que dice o decía el texto de la reforma que ya han cambiado. Este asunto queda por fuera, las altas pensiones del país no van a ser grabadas y aquí yo voy a decir una cosa que me llama la atención. No pues que los que mejor y más ganaban iban a pagar impuestos y entonces es que acaso muchos colombianos tienen altas pensiones en Colombia. Ahí no entendí el discurso del doctor Petro, no lo entendí porque siempre dijo que era para los más ricos. La pensión no es un sueldo, la pensión es un ingreso proveniente de un capital que la persona ha podido recoger a lo largo de toda su vida de trabajo. Y es el momento de su descanso, es el momento de su vejez donde aspira a vivir de los rendimientos del capital que ha formado con un trabajo de toda la vida. Entonces, de más, eso no se trata de un ingreso ni de una renta, se trata simplemente del producido de un capital acumulado durante años. Pero bueno, ya dio marcha atrás, ¿no? Ya dio marcha atrás, pero además, doctor Fernando, no tenía por qué meterse con las pensiones de los ciudadanos nunca. Y es que lo que digo es la contrariedad de Gustavo Petro, no la nuestra, la de Gustavo Petro, que siempre habló de grabar a los más ricos, dice él, y se metió con el tema de pensiones donde nunca debe haber metido la mano, porque la pensión, como usted muy bien lo define, y con sus palabras prácticamente lo define la misma Corte Constitucional. No se trata de un premio que le entrega al Estado al ciudadano, sino de la retribución de años de servicio para que pueda tener una vejez al lado de su familia, confortable, con posibilidades de poder mantener un ingreso que le hará falta al final de sus días de trabajo. Eso es lo que dice la Corte, esto es lo que acaba de pasar con la reforma tributaria, no hay consenso frente a otros temas, está muy caldeado el ánimo, muy difícil. Yo tenía en la cabeza que hoy debía presentarse el texto de reforma tributaria para empezar el debate, y no va a ser así. Probablemente lo presenten los lunes o martes, bueno, a no ser que citen jueves o viernes. Citaron desde el lunes, ha habido sesiones todos los días, hasta hoy miércoles, para ver cómo van a enfrentar la tributaria. Lo cierto es que ayer el ánimo no fue el mejor, ayer iban terminando agarrados, por cuenta de la forma en como el presidente del Congreso está conduciendo el debate. Le pareció al senador David Luna, de Cambio Radical, que era una manera grosera, y le pidió respeto porque no está dejando hablar a la oposición, pero tampoco a los partidos que no son de gobierno. Escuchemos cuál fue el reclamo que le hizo David Luna al presidente Roy Bárrenes. Presidente, del afán no queda sino el cansancio, presidente. Del afán no queda sino el cansancio. Usted, presidente, le permitió a este Congreso iniciar el debate con unas constancias. Usted bajo ninguna circunstancia puede quitarle la palabra a un senador de la República, como es el doctor Carlos Abraham Jiménez, que pretendía hablar sobre un tema que usted permitió inmiscuir en el debate. Entonces yo le pido respeto, presidente, no más pupitrazo. Usted no es el rey de este Congreso, por favor. Acá necesitamos que nos cumpla el reglamento y nos dé la posibilidad de hablar cuando lo requiramos, porque de eso se trata la democracia. Yo sé que usted quiere fungir como el Adalid y como el líder de la bancada de gobierno y sacar todas las iniciativas adelante. Pero a nosotros nos tiene que respetar en el debate, nos tiene que permitir opinar, nos tiene que permitir discrepar y mucho más aún, nos tiene que permitir el derecho legítimo que tenemos de estar en desacuerdo con usted y con la bancada de gobierno. Nosotros en protesta por su abuso de autoridad nos retiramos de esta sesión plenaria. Y así lo hicieron, se retiraron de la sesión plenaria porque se había acordado que habría unas constancias. Evidentemente no gustó la crítica seguramente al mismo gobierno y terminaron reduciendo el tiempo, dos minutos, tres minutos para que pudiera intervenir, lo que no es suficiente para un congresista que toma el turno de esos 108 para poder decir alguna cosa. Luego vino un problema con el Centro Democrático que terminó retirándose también del recinto. Escuchemos qué pasó con el Centro Democrático. Aquí está la bancada del Centro Democrático. Acabamos de retirarnos de la plenaria porque no podemos aceptar como oposición que somos el trato indigno que se le está dando a nuestros senadores. Primero, la senadora Paola Holguín empieza a hablar sobre el caso de Marruecos y el pueblo saharaui y el presidente del Congreso opina que ese no es un tema sobre el que se pueda discutir. Posteriormente, pide la palabra para hablar del caso de Medellín en lo que se refiere a la venta de UNE y entonces empiezan a aguchearla y le apagan el micrófono. El presidente regaña a la oposición. Y seguimos hablando. Pide la palabra nuestro senador Miguel Uribe y empiezan a no dejarlo hablar, a gritar, ante lo cual el presidente tampoco hace nada. Y después, nuestros senadores, que habían pedido la palabra, les dicen que no los van a dejar hablar. Nosotros como oposición exigimos mínimas garantías y no podemos aceptar que nos atropellen. ¿Y qué les parece? Que cuando el partido, la única oposición que tiene el gobierno Petro, anuncia que se retira por falta de garantías, el pacto histórico aplaude, alegre, diciendo que siquiera se va a la oposición. Porque lo que les estorba es que los critiquen. No vamos a permitir que nos pasen por encima. Porque representamos millones de colombianos que no comulgan con este gobierno. Y vamos a exigir que las normas se cumplan. El señor presidente Roy Barreras tendrá que aconductarse como toda la bancada del pacto histórico. Y así fue el debate. Demar, no se le olvide que al Congreso también se lo llama el Parlamento. ¿Qué es el Parlamento? El sitio donde se va a hablar. Se va a hablar. El Parlamento es el escenario de las discusiones de los grandes temas nacionales. El Parlamento está hecho para eso. Para el intercambio de opiniones entre las distintas vertientes en que esa opinión se divide. Un Parlamento donde no se puede hablar es la negación del Parlamento. Un Parlamento sin hablar. Hágame el favor lo que queda valiendo. Bueno, siempre ha sido así. El Parlamento siempre ha sido motivo de discordia. Pero en este momento lo es mucho más. Porque quieren apabullar a la minoría. No ganándole con votos, que para eso están, para eso son mayoría, para que tengan votos al final. Sino negándole el derecho al uso de la palabra, lo que es inaudito. El Parlamento tiene que hablar. A la gente la tienen que dejar expresar. El señor Roy Barreras no es el dueño del Congreso. Sino que es un servidor del Congreso para hacer cumplir la Constitución, la ley y los reglamentos. Para eso es, es una especie de árbitro. Pero el árbitro no es el que juegue el partido. Ni más faltaba. Bueno, de manera que la reforma tributaria puede tener reunión hoy. Puede tener reunión hoy y yo no sé cómo la consiguiere. Con algunos retoques como este de las pensiones de jubilación. No sé cuáles más hablarán, porque el Partido Liberal, que ha sido el partido que ha acompañado al señor Gustavo Petro en el Parlamento y en la vida nacional, ha dicho que esa reforma tributaria no tiene un solo punto aceptable. Eso lo dijo César Gaviria. Eso lo dijo César Gaviria, claro. Y lo acompañan, no sé, no, digamos, entre los parlamentarios no todos acompañan la idea del presidente Gaviria, no todos. Hay unos que dicen que hay que votar la reforma tributaria que es necesaria, pero también han señalado las líneas que no van a pasar. Entonces ahí se tratará de negociar algunos asuntos para ver si logran llegar con fortaleza, unidos, porque el gobierno puede hacer el oso, de plantear el debate el próximo, ya será el próximo 2 de, 2 no, el primero de noviembre, no teniendo mayorías y poniendo en peligro la aprobación de la reforma. Supongo que esta semana, lo que nos queda de tiempo, a ver, estamos a ver, a ver, estamos a miércoles, sí. Lo que nos queda de semana. Miércoles 26. Lo que nos queda de semana tiene que ser para poder organizar el debate y llegar el martes primero listos para poder aprobar la reforma tributaria. No todos están de acuerdo. En el Partido Conservador hay voces que no están de acuerdo. A propósito del Partido Conservador, nos cuentan al oído que el 31 de octubre habrá reunión del Partido Conservador de los conservadores de CEPA, digo yo, de CEPA, los conservadores, conservadores, que nunca estuvieron de acuerdo con que el Partido Conservador terminara siendo partido de gobierno. Muchos están preocupados porque si al gobierno no le va bien, las elecciones regionales no van a ser las mejores, van a tener pésimos resultados, porque la ciudadanía les va a cobrar. Ustedes son partido de gobierno que han hecho por nosotros. Entonces, están pensando, están calculando cómo va a ser esto de enfrentar, lo mismo pasa con los liberales, cómo van a enfrentar a la ciudadanía el próximo año, doctor Fernando, cuando se elija alcaldes, gobernadores, concejales y diputados. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno.